Música Mi declaración es que yo le hago un llamado a las autoridades competentes para que me ayuden por favor que yo estoy teniendo un inconveniente con un comandante de DICRIM llamado Cambio que donde quiera que me vea, ahí me monta y me baja para el cuartel y amanezco preso, pues nada, siempre pues nada, ella ahí me conoce, ella sabe que yo vendo pastelitos y vendo kifre siempre pido la noche y el día de trabajo, vea, yo tengo mis materiales, vea mi motor, vea tengo mis carritos, que ahí es que yo saco mis pastelitos Antenoche y lunes me llevaron con la vitrina llena de pastelitos y kifre, ahí adelante entonces yo diciendo, le digo, hay limito a dos casas, diciendo que ese carrito es mi me llevo y anoche vuelvo y lo hacen entonces ya yo entiendo que hay algo personal, necesito que me ayuden por favor entonces que se pueden ver entonces cada vez que te voy a la calle vendiendo un papelito, te llevan tres claro, y no me especifica por qué, no hay acusaciones, ni nadie que dice que yo he hecho algo simplemente monta, ni me revisa, ni me pide cédula, ni papeles, ni nada monta y yo trabajo, yo mire cuando te puede ver, y vea, ahí yo tengo mi carrito y mi esposa donde yo trabajo, yo no puedo trabajar, no sé por qué me hacen eso ¿Cómo se llama el barrio? Sector Santa Ana, calle Pilar Tavera, casa Esquina Santa Ana ¿Puedes decir que me tu nombre? Alessandro Eframini Vario